Las autoridades departamentales desarrollaron el primer Comité de Seguridad Turística aquí en el departamento y aquí en la ciudad en el cual se tomaron medidas para fortalecer la ruta de atención y prevención de explotación, violación y trata de menores, entre otras situaciones. En articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fuerza Pública, Secretaría de Convivencia y Seguridad y por supuesto Secretaría de Turismo en acompañamiento de otras dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca con el propósito de prevenir la explotación sexual y comercial de los niños, niñas y adolescentes del Valle del Cauca no solamente de cara a lo que va a suceder en la COP16 sino para que tengamos una ruta articulada para que empoderemos a los niños y a las niñas y ellos puedan tener no solamente una ruta para la denuncia, la atención y el restablecimiento de los derechos sino también un proceso pedagógico enfocado a las familias del Valle del Cauca.